Como la mitad Aquí esta el pendejo Mira, ven, ven En honor al pinche van a la verga Ay espérate, espérate, espérate Falta esta No me haces para mi puñete No me haces 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 Tengo que ver No me haces ¿Puedes ver? Ya vio en ese correo Ojalá No me haces me caí y me lastime los brazos así tirate como te dije así salió el erótico el otro día pues como wey así corriendo hacia el hoyito este güey como te subiste ya salí ya salí ya salí era con el hacha güey era con el hacha porque como con esta pendejada te agarra más espacios puta perra madre pendejada no yo pura verga me voy por ese puente grandote que no o sea que no se va a ir es como decir pura pucha me voy por ese puente porque por qué vienes pelón tú loco se cerra al centrado a la mierda a la mierda a la mierda a mí a mí a mí está ahí por la barba me lo mataste no me lo maté oh me están disparando necesito ayuda por la barba te devolviste para atrás no sí 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 ahí vengo ahí vengo allá está pendejo mira allá está pendejo mira allá vengo para atrás que donde ya lo tiene oh el pendejo y en donde están güey me estoy matando a ese pendejo no mames ay pues te estoy diciendo que si no está bien me apunté esta maravilla una mochina de disparas a quién la mataste? creo a ti miré tirado si a ti miré tirado ya murió ese pendejo voy a matar a terminar de lootar a este puto ehhh arby andaba a los cargadores de M3X man llevátelos ah ahí voy we se pueden esconder la sks sería excelente escóndelo la sks y yo voy a Llevaste la llave Me encontré una Bravo 4 Aguanta verga Estoy cansada Gente, gente, gente Aquí, gente aquí Ah no, suena como electricidad Es esa pendejada que está chingada Alguien tiró una granada aquí, alguien se peleó aquí pues Gente, vámonos Ay wey, wey, wey Ah pichiculón Mierda Oye, ¿oíces eso? Ey, quítate de verga, no mames Ok, yo voy para los baños Creo que viene alguien bajando ¿Quién va arriba? Soy yo, soy yo, soy yo ¿Quién está en el puente? ¿Quién está en el puente? Nadie Mátalo, wey Gol, te mato, wey Está loco, está loco Eh, a ver ¿Me distece en la cabeza? Estás loco, wey Ah, me mato ¿Cómo me mato? ¿Con uno en pegada? No mames, ¿en serio? Yo estoy en metales encima de agua Escucho a alguien subiendo Escucho a alguien subiendo Por ahí por donde entramos Por donde entramos y vi yo Eh, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo Soy yo, soy yo, soy yo Detente No, enverguiza deje de disparar Porque te mire la arma en roja, wey Nata que sí ayuda a veces, wey Oh, me caí Sí, ya vi Ah, es la perra No, no le dices Ya murió uno Y hay otro que bajo Está matando Oh, se me acabó Ya murió, bueno Ah, no Gracias Oh, no, no, de allá murió No, 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 no Elivio Oh, están disparando Sí, sí, sí Ah, es la dentro Están matando Oh, me encontré otra llave Estoy cubriendo al fondo de esta madre Entre primer griso y segundo Se mire pasar y vi No se muere ¿Quién era? Escap Se murió Sí, sí, se murió ¿Quién es esa corriente de fuera? Daqui, daqui, daqui No, no Eh, escuché Uy ¿Más de disparo o sea? No, no Están dando balas, man Ya deberíamos de salir ya, la verdad Eh, me quiero salir Pero Espera, espera, espera Arby, Arby Me voy, no mando balas No me voy a ir. 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 Tiro granada en azul ese. Uff, acá hay un man muerto. Fíjate esa agua. 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 Se van a jugar otras temis. Se van a jugar otra. Esa no hay una partida. ¡Quítate, quítate de ahí! ¡Quítate de ahí! ¡Quítate de ahí! ¡Quítate de ahí! ¡Lol! Esa. ¿Qué tiraste? ¿Quién te...? ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? No, viene P5. ¿Eh? ¿Dónde te mató? La salida, man. La salida. Anda por ahí, anda por ahí, anda por ahí. Anda por ahí, anda por ahí, anda por ahí. En chinga, wey. O por otros painkillers, aguanta. En mi mochila traigo. Ya se fue, man. Ay, qué mal, man. ¿Qué fue? Esta fue una granada tuya, man. Te dije que te quitaras de ahí. Man, yo no entendía. Me hubiera dicho granadas. Me hubiera dicho granadas. Están en gate 3, en gate 3. Sí, 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 sí. Sí, gate 3, gate 3. Corre, man, ya se fue. Pesado, muy pesado. Voy a copiar, está en pesado. Ya, sí, sí. No, no he estado Son dos muertos Hombre, güey Me fui bien jodido de ahí, güey Me fui sin estómago, sin brazo derecho Y sin pierna derecha Me voy a salir Ok Iván, ¿Vas a salir Iván o no? No Hay que tener cuidado ¿Dónde salieron? Estamos por los trenes, por aquí pasan todos Vente por acá Vente, vente ¿Quién está conmigo, Arby? Ahí ¡Yo nieto! ¡A la verga, güey! Ahí estoy punto de salir Vente, 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 pendejo Vente No, mi pierna está muerta, güey Allá hay gente, allá hay gente Allá por el de este puente Por atrás Por allá por donde está ¡Mierda, mierda, mierda! No, va a aventar la granada No, va a aventar la granada Avienta, se la avienta Yo también Acá, güey, por el lado Acá, por el otro lado Estoy rodeándolo, estoy rodeándolo No los veo Los están muertos, los están muertos Ya, yo lo maté, yo lo maté ¡Mierda, Dios! Verga Acá hay alguien, acá hay alguien hasta atrás, güey No ¿Hasta atrás? Sí, hasta atrás hay alguien No tiene idea Para ver Max, ¿eres compas de nosotros? Sí, 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 sí Eh, está lociando Estoy atrás de ti, ma, güey Estoy intentando matar a alguien, güey ¿Me aguantas? Pues sí, man, pero tenemos la ubicación Porque aquí estamos Ya lo miré, ya lo miré Está por acá, güey Ah, era un hustling, güey Pero el otro vato, su compa Yo creo que trae un casco color azul, güey Ok, ya casi te mataba ¿Traes un untar, va? Sí, man Sí Ok, acá al lado hay alguien, güey Acá hay cosas de tomar El vato entonces se fue, voltea A la... Ya lo miré, ya lo miré Cállate, cállate, cállate Cállate, cállate, cállate Ya lo miré Estamos yendo para los muñetores Por el puente chiquito Yo estoy acá pegado Todavía acá por donde estamos, acá al lago Arvira es tu verdad, enfrente de mí Eh... Ahí hay quien hay dentro de la caseta No Uy, pendejo, ¿nos están disparando o qué? No, 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 aquí Lo mataste Lo mataste No, quítate, quítate ¿Matar a uno que está dentro de la caseta? No, no, muerto Ahí va para afuera No lo veo Esca Pero... Es por ahí No, se fue... Se fue para allá, para abajo, por el lago, güey Ahí está atrás ¿Dónde, dónde? Ah, hasta el fondo de las piedras Hasta el fondo de las piedras Hasta el fondo de las piedras Por atrasito No lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Nada más le mero los putos pies, güey Está acá abajo Yo estoy en el fondo Ah, venga, 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 venga Perdón, perdón, perdón ¿Se mataron? Al fondo, acá está ¿No lo han matado? No Podemos corretearlo Ah, ya murió, güey, yo lo mate, güey, ya Ok, ok Sala, pendejo Ya salieron por ahí, sí Ya es por ahí Bueno, pero no... La mina dentro, la mina dentro Voy a meterme por el primer piso No se puede, perro Y este wey que está de perrito Múdense lentos por si escuchan algo Porque quiero escuchar algo afuera Y por el lado Que está pegado a la barra ¿A quién dispararon? A mí, me dispararon a mí desde afuera Eh, sí ¿Se rezo? ¿Dónde están? Estoy saliendo desde un piso Hoy, escuché un vidrio Tira granada Casi me explotan mi puñetas Están cubriendo atrás Tiro flash, tiro flash Escuché disparos desde otro ángulo Voy a ir al segundo piso Aquí está entrando yo Ya miré a alguien Aquí está entrando Merga, alguien disparó Murió el hijo de su perra madre ¿Quién está aquí conmigo? Yo estoy en el primer piso Mira, ponle pilas ahí A las escaleras esas Desde mi ángulo lo ves A las escaleras al principio de allá Quédate, pero de más acá de atrás Por donde yo estoy Desde aquí, para que no te vean tanto la cabeza Tú quédate ahí, tú quédate Quédate ahí donde te dije Y checa Cúbreme Voy a ir a Al Hay alguien en el edificio de tres pisos En la azotea, güey Neta Sí, miré su pinche chompeta Voy a ir al edificio de tres pisos Cúbreme Sí, tú revisa la azotea ahí Que si sale o qué Yo voy a checar al vato que acá maté ¿Hay alguien que está saliendo por el... Sí, sí, estoy check Voy ¿Quién me disparó? Pendejo, pendejo Yo estoy revisando aquí, puto ¿Quién está ahí? Le estás disparando Le estoy diciendo que estoy revisando al pendejo que maté yo aquí, puto ¿Por qué disparas? ¿Quién te disparaste, man? ¿Quién está en el segundo piso de...? Yo estoy donde te dije que checaras si había movimiento Y te dije... Yo no te disparé Yo no te disparé ¿Quién disparó? Yo tampoco Yo te disparé por la escadera ¿Quién está conmigo acá en el segundo piso? Yo estoy aquí, yo estoy aquí Yo estoy aquí, yo estoy aquí Uy, pero... Uf Este man... Eran disparos tuyos, puto Te estamos diciendo Espera ¿Te mató? Espera, pero... Güey, ¿tú me dijiste que no viene ahí conmigo? Te estoy diciendo, yo estoy aquí al rato, man Para subirle al Discord Pues yo dije quién está aquí porque vi... Man, ustedes escucharon que yo ya estaba ahí, bro Yo estoy grabando todo ¿Traías un Kirasa? ¿De cuánto de vida? 35 por ahí ¿35 o 38? Sí, en 30 estaba Ah, bueno, pues este es diferente ¡Qué verga! ¡Majo! Bye Soy yo, soy yo, soy yo, no me voy a disparar Sí, ya sé, güey, ya estoy bien Cómprate una pinche pantalla, la verga, deja jugar en la pantalla o en la laptop Espera el river Pobrecito el iban, güey, no mames ¡Me tiraste todas sus cosas bien! Si, si wey Ya revisaron esta mamada, no tiene la pena ni revisarla No tiene la pena No vale la pena Ah, ya me morí ¿Te moriste? Si, me morí de deshidratación ¿Dónde estás? Estoy enfrente de Gastish ¿Y qué tenías acá de bueno? Nada bueno Más, ven, ven Como la mitad ¿Dónde está? Aquí está el pendejo En honor al pinche Iván a la verga Verga, 21 tiros Espérate, espérate Falta esta Nomás es para mí, puñeta Quebrala, quebrala esa madre Quebralero Ya te detengo La verga, pichetate Eh, lo mataste? Eeeeh Eeeeh Listo Ya me voy Adiós